Muy buenas gente de youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer una video reacción a un video que me mando una suscriptora en un video puso un comentario dejándome el link de este video que se llama hello así que vamos a empezar a verlo que pinta bueno Comienza Hello Hello my name is Mari Hola mi nombre es Mari I don't root and I can't see a tree Bond eye trapper is the house No entiendo jajaja Aparece una persona tirada del piso I walk around the street Wink Hace unas semanas Atras No llegué a leer I am lonely flating My name Mi nombre es Mari A tree as the parent of the house Se quedo solo en la casa porque los padres se fueron supuestamente Some tree don't the scrape out I can't head No puede No puede Abrir la puerta Y Time back No le da descanso a la ventana No entiendo que carajo significa I don't understand what going on I haven't met on the street and other people People Gente No se gente la p... Mira por ahí I funk and the camera and the back recording myself Ok Va a grabar todo lo que pasa en la casa con una cámara Supuestamente no Ahí aparece la chica con la cámara Lo siento Ahí en show no Ese culo Ese culo Ese culo Ese culo Ese culo Bueno Sigo The computer broke I can Ta con el twitter Arroba Marimari It is like I complete alone on the internet I don't fuck I don't fuck Is Mucho en inglés no se Hello Hola Sin la pregunta I don't want what to do ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto guay? ¿Por qué carajo me mandan videos así? ¿Por qué carajo me mandan videos así? I need to head over at it During the day Not it happened No entiendo No entiendo Apenas, apenas ahí entiendo un poco Wood at the night Tree Are very Diferente Hay una... Diferencia No sé qué carajo Está alumbrando ahí La casa Está alumbrando la casa No sé Ah, la concha de tu hermana No sé qué carajo No sé qué carajo El resultado Es un jump próximo video. Adiós.